Ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido, estamos platicando de este espectáculo que ya es, este fin de semana es la única fecha que hay, tengo entendido que regresa más adelante pero por lo pronto la gente no se los puede perder, ¿en dónde? ¿en dónde? Va a ser en el Teatro Esperanza Iris, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris queda en la calle de Don Celes, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México vamos a estar el 13, 14 y 15 el fin de semana, viernes, salvo y domingo, 8, 30, 7 y 6 Oye, aparte en uno de los teatros de la ciudad más bonitos que hay también Yo creo que para presentar una obra como un homenaje póstumo a Pérez Prado, creo que es el lugar ideal el espectáculo es un espectáculo multidisciplinario, es, el dramaturgo lo llama como un mambo drama entonces, es fascinante el nombre porque de por sí ya, la palabra mambo tiene sus orígenes en Cuba como de esto de pronto se desata, como si fueran el jazz, ya ves que tocan como muy bien sus partituras y de pronto hay un momento como libre, ahí es cuando se arma el mambo claro, cada uno se desata, hace su solo, entonces es como una especie de lugar libre el mambo y ahorita se me vino de repente entre esas operas que uno piensa, están muy de moda las series y una serie de él, sobre todo ambientada a la época, también sería espectacular sobre todo con toda la información que ya tiene yo creo que es un buen momento para poner otra vez a la luz un personaje tan emblemático como es el de Pérez Prado creo que así como Juan Gabriel, como Selena, como todos, mal o bien Paquita lo del barrio todos empiezan a tener como su auge y son material para poder hacer series creo que Pérez Prado perfectamente podría aparte imagínate una serie donde hablen, ahorita que mencionabas lo de la época de oro del cine con todos los que él convivió por supuesto convivió con todos los grandes de la época sí, 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 grandes empresarios, grandes artistas, grandes vedetes él siempre estaba rodeado de mujeres hermosas era, no sé, era un personaje como muy carismático y sumamente teatral el hombre actuaba, se vestía con colores muy llamativos, movía la cadera y ponía a bailar a todo el mundo se dice que en Estados Unidos prácticamente el que hizo empezar a mover de la cintura para abajo fue Pérez Prado con su música antes la música de pronto era como mucho más balsada Fred Astaire, ese tipo la elegancia, los pasos y la cadera empezó a surgir como en ese tiempo porque aparte tú veías por ejemplo en las películas que si era el vals, que era eso pero cuando ya llega Pérez Prado también al cine o sea, ves a las mujeres, ves a los hombres bien arregladitos porque aparte se arreglaron más que ahora, obviamente sonaba muy bien, muy bien arregladitos y de repente bailando sí, 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 no, increíble aparte desataros o sea, lo que hacía Pérez Prado creo que era desatar mover unas fibras increíbles que te soltara no había forma de no bailar con la música de Pérez Prado esa es la invitación que hacemos al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris luego vamos a estar en el Julio Castillo en el Teatro Julio Castillo, en el Centro Público del Bosque la invitación es que vayan a bailar que vayan a pasársela muy bien escuchar al Quinteto de Vientos Atenas Brás Ensemble que viene realmente de Cuba ya dimos 10 funciones en La Habana dimos funciones en Cien Fuegos en Santo Espíritu en Matanzas venimos cargados oye, aparte es una buena opción para que se mezclen las generaciones tal cual o sea, puedes ir con tu sobrino puedes ir nosotros la generación de actual y con tus papás y con tus abuelos tal cual o sea, al final de cuentas se trata de que nos unamos y que disfrutemos toda la familia ¿no? sí que ellos, las nuevas generaciones lo conozcan y realmente las personas que llegaron hay muchas personas con las que he hablado que fueron a personas que veían sus películas que lo recuerdan muy bien y recordar ese momento con la música en vivo que es uno de los atractivos principales también que tiene la obra, me parece que es un momento único sobre todo porque ahorita no hay lugares donde se presenten ese tipo de espectáculos y hay mucha gente ya que ahorita están rayando a la tercera edad que les tocó conocerlo, que les tocó ir a esos lugares donde se hacía ese tipo de show y que lo pueden recordar otra vez cuenta un amigo, compañero actor Héctor Hugo Peña que fue a Cuba y en una de las presentaciones cuando estábamos a punto de presentarnos apareció un matrimonio bastante ya de edad y decía que se habían emocionado cuando viene el cartel de Pérez Prado porque ellos se casaron y fueron a Estados Unidos a ver a Pérez Prado para celebrar Oh, qué padre Imagínate qué padre con ustedes como compañía qué padre se ha de sentir, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos un corte y regresamos para que nos sigas antojando por qué tenemos que ir a verla, ¿no? Perfecto Vámonos un corte y regresamos ¡Suscríbete al canal!